hola amores locas locos de los perfumes hoy os traigo un 3b o sea tres perfumes buenos bonitos y baratos aunque podríamos decir que es un dos y medio y me vais a entender por qué cuando lo explique por supuesto porque aquí lo explicamos todo comenzamos vale tres perfumes que me los he ido reservando porque primero el aroma buenísimo muy buen aroma me salieron muy bien de precio y creo que merece la pena probarlos descubrirlos y quiero empezar por el de britney spears britney spears billet aquí está bueno alguna que otra vez he hablado de este perfume y es que me parece que dentro de los perfumes de celebridad a veces nos llevamos unas sorpresas grandísimas hay que decir hay muy grandes perfumistas detrás de las marcas de las celebridades aquí está este perfume y este me me gustó especialmente porque se sale de lo normal precisamente veréis cuando muchas veces probamos un perfume de celebridad nos encontramos con esas golosinas de perfumes que por ejemplo pues a mis adolescentes mis hijas les encantan quieres una cosita fácil para regalar pues ahí tienes ese perfume de celebridad que es muy fácil vale y sin embargo aquí me encuentro algo que no se excede en dulzor y viene a ser un aroma que efectivamente puede ser incluso difícil para algunas personas pero probablemente eso es lo chulo que tiene no es para todo el mundo esta sensación que te da este perfume los aromas que lo componen que son muy especiales veréis tiene una fruta de guayaba combinada con el toque frutal fresco de la naranja tangerina pero luego le van a dar unos toques verdes muy especiales tenemos flor de limonero que le da frescor ligereza al aroma pero un fondo con madreselva la madreselva le va a dar ese toque verde que ya teníamos con la guayaba porque aquí no tenemos una fruta tropical tal cual es una unión entre frutal fresco con un toque verde que es un poquito particular eso sí particular encima de fondo nos ponen pachulí que a esta esta parte verde cuando sobre todo avanza en el perfume le da como una parte aromática y un fondo de ámbar que le pasa a veces a estos perfumes que tienen que son particulares a veces eso es lo bueno porque no son perfumes para las grandes masas y es que algunas personas cuando lo prueban como no estamos ante un perfume de celebridad súper dulce súper goloso porque aunque tiene praline no es una golosina no es un bombón pues se encuentran con un perfume que tiene una personalidad muy especial y a veces hay personas que lo sienten demasiado unisex e incluso con un toque masculino por esas partes verdes en este caso vuelvo a lo que es verdad yo creo que muchas veces no hay que guiarse solo por a mí me han dicho que esto es masculino que esto es femenino no porque cómo te sientes tú olvídate de cómo crees que huele un hombre o cómo crees que debe oler una mujer pruébalo si buscas algo un poquito distinto a lo de siempre a lo normal y todo eso te puedo decir que este perfume se sale pero es que es riquísimo qué manera de utilizar las frutas esta guayaba con los tonos verdes frescos es impresionante de verdad y para mí un perfume que además se sale de esa corriente no es fácil que llegue alguien y te lo compare rápidamente no es que se parece a tal vez no dejémoslo es muy especial y precisamente yo creo que por ser especial se lo recomendaría a esas personas que buscan algo distinto especial y yo creo que este bueno bonito y barato viene a ser de estos perfumes que no son para todos los públicos sino para quienes buscáis algo distinto de acuerdo y este sería uno de ellos pensado en un aroma con tonos verdes que se conjugan con notas frutales fuera de lo común de acuerdo muy bueno a veces tienen la duración de los perfumes de celebridad que no está mal pero está muy rico el siguiente es un descubrimiento maravilloso nuevamente no es para todo el mundo porque nos vamos para quienes les guste algo con un toquecito amaderado pero muy especial y darle la oportunidad a escucharme y si podéis probarlo probarlo mont blanc mont blanc si os hice la reseña os lo compare y es que después de haber hecho la reseña ya hace dos meses o por ahí por ahí este expresión de un fence si lo ya sabéis que si lo pronuncio mal desplegáis la cajita de información y os escribo bien el nombre y la reseña para quien quiera saber más vale bueno pues lo que os decía después de haberlo reseñado lo he usado un par de veces más llevándolo para ocasiones especiales de estas veces que me arreglo y demás porque de verdad creo aquí tenéis el perfume es que tiene brillo espejo que le vamos a hacer mira bueno es súper especial de verdad para mí este perfume que sobre todo es un perfume de maderas combinadas con orquídea y vainilla es súper personal y es muy elegante volvemos a estar ante un perfume femenino que se sale de lo normal se sale de lo normal si este perfume os lo hubiera podido presentaros de verdad este perfume lo podría haber presentado y ven y hubiera sido la locura y que poca gente lo hubiera criticado ya te lo digo yo porque y ven y pues ya sabemos que por ejemplo tiene ángel o demonio que es una locura de perfume de madre de maravilloso y pues le pasa lo mismo verdad que hay gente que dice es que es muy masculino es porque es muy exótico por las especias esto y lo otro y le pasa lo mismo pues aquí estamos algo parecido no que se parezca ángel o demonio sino que tiene esa personalidad de ser algo fuera de lo que usa todo el mundo es dulce no este es un perfume de niñas no no es un perfume de una fuerza femenina elegante tremenda pero no le gusta todo el mundo y que es lo que también dice algunas personas que por esas maderas le resulta masculino y bla 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 hay que darle una oportunidad de verdad hay que lo componen maderas han creado como una base de madera de caoba palo de rosa de brasil y sándalo pero hay un tipo de flor tan hermosa que da una personalidad tremenda algunos perfumes como es la orquídea esta orquídea se derrite se deja esparramar por encima de todas estas maderas y le da como una elegancia sensual a este perfume tremendo combinado con ciclamen y con un toquecito de pimienta y vainilla todo esto no lo sientes al inicio esto es un perfume este es un perfume para ponértelo y dejarle pasar el tiempo porque quizá y al principio te llega todo ese conjunto de maderas y dices es que es muy masculino si vale te llegan todas esas maderas de golpe pero por favor para que un momentito déjale hablar póntelo date una vuelta date un paseo deja que el perfume también se habitúe a ti y vas a sentir un perfume que es impresionante impresionante al menos para mí he leído opiniones de todo tipo igual que les gusta mucho que lo detestan que le gusta mucho que no lo aguantan todo ese tipo de cosas pero yo creo que aquí de verdad de verdad quien no lo haya probado no es para comprarlo a ciegas porque puede que no te guste no es nada caro no es nada caro al menos por aquí mont blanc este perfume de mont blanc no sale nada nada caro para tener un perfumazo que huele impresionante de verdad este perfume es os lo tengo que recomendar e insistir en que si queréis algo distinto y todas nuestras amigas que dicen no aguanta tanto dulce prueba que te molesta ir probando no comprarlo a ciegas no probarlo descubrirlo quizá tienes a una amiga cerquita que lo tiene te dice oye pásate por mi casa oye está cerquita de mí vente a mi casa que te lo dejo a probar claro que sí que bien y el siguiente os hablamos yo y maría caratini de ese en ese vídeo que hicimos de los perfumes de celebridad que te recomendamos al final del vídeo te lo dejo por aquí colgando y es que es muy bueno pero es un 3b a medias porque es verdad que la calidad es así así a mí no me dura mal oye está bien sobre todo porque si te cae en la ropa y tal aguanta pero es verdad que muchas personas les dura un suspiro es verdad que a mí me salió baratísimo pero bueno y si es que quises que ser beyonce que quise bueno ya te hemos hablado más de otras veces seguro que dices otra vez este perfume si otra vez porque ya va a ser la última vez que te lo recomiende y ya lo voy a dejar para mis hijas porque éste les gusta mucho a mí también vale este es un perfume de invierno también cálido y delicioso y vuelve a tener orquídea esta flor es mágica como te conté en el vídeo este perfume juega a querer ser tropical pero este es un perfume de esas mujeres que viven en el trópico que son jugosas sensuales y que en la noche se visten impresionantes elegantes y guerreras y que huelen que te mueres esta comparación con esa feminidad que incómodo es de agarrar este tipo de botella y yo estoy a ver si lo cojo de aquí abajo los dedos tal es muy incómodo de la más ahí que va bueno pues tiene todo ese sabor tropical del mango litchi y la pitaya es que te lo pones aquí dices esto es impresionante es que que bien huele impresiones que me encanta luego tiene su toquecito de dulzor con la vainilla de flores un poquito de rosa y un poquito de jazmín pero lo más importante y que yo creo que es justo el puntito que hace que este perfume se vuelva nocturno sensual y completamente peligroso es la orquídea y con esto conseguimos un perfume que viene a ser una total y completa locura en sensualidad en en todo y esta orquídea que vuelve a estar presente en este vídeo hace que este perfume sea impresionante muy recomendable para aquellas personas que buscan un perfume de celebridad que no sea simplemente un bombón sino que aproveche otro tipo de aromas y otro tipo de tonalidades para enamorarnos efectivamente es un 3b a medias y sólo te lo recomiendo si no encuentras muy barato porque hay personas a las que no les dura nada si aprovecha te lo pones en la ropa ahora que llega pues el tiempo en el que te pones una manguita te pones incluso pañuelos que los puedas perfumar y demás y te aguanta pero con el calor se te esfuma es verdad es verdad cuando nos hemos engañado aquí nunca y es verdad que se te va entonces si te lo compras barato te llenas un porta perfume te lo llevas en el bolso y te lo echan las veces que haga falta dices pues vale pero si te sale caro no y lo digo porque ya lo sabemos que de los precios que hay aquí en españa a los que hay en francia a los que hay en eeuu a los que hay en méxico los que hay en chile perú y cualquier país cambia mucho verdad bueno pues entonces si lo encuentras barato sí si no déjalo pasar vale estos son siempre cuando lo encuentras baratos porque luego muchas veces nos quieren incluso engañar que no bueno amores tres perfumes de verdad que lo vuelvo a decir quizá y no son para todo el mundo estos 3b son para quienes buscáis algo distinto especial que no sea para todo el mundo que quizá hay de verdad encuentras algo rico que se que se adecua a tu personalidad y yo de verdad espero que encuentres ese perfume que te enamora y si conoces alguno de estos perfumes que te he contado pues oye cuéntame qué te parece te dejo aquí un par de propuestas incluido el vídeo que hice en colaboración con maría caratini con los perfumes de celebridad y nada más un beso enorme gracias por dedicarme a vuestro tiempo adiós